Hola a todos aquí, bienvenidos a la final del décimo cuarto torneo de Catán Universal Grupo COVID-19, estoy muy bien acompañado, aquí estoy con Vavo Rayli, con Villacito, ¿cómo están muchachos? Hola, hola. Hola chicos, bienvenidos. Buenísimo, aquí estamos preparando que Arfa, que va a ser uno de los finalistas que nos va a compartir la pantalla, estamos esperando ahí que prepare su partida, así que ya estaremos pronto ahí iniciando la transmisión, ahí estamos esperando que comiencen. ¿Cómo están chiquillos? ¿Qué tal esta nueva cuarentena de mierda que se nos viene el jueves, amigos? Para los santiaguinos. Ay, sí. Ah, Villacito. No, ahora. Casi todo Chile. Ay, qué hermoso. Mira, vamos a empezar a transmitir la pantalla de... Ahí ya está abriendo la partida nuestro amigo. Oye, Villacito, ¿en qué pasa están? No, estamos en cuarentena. Cuarentena. Se dijeron 15 millones de chilenos que llegaron a la cuarentena. 14 millones de cuarentena encerrados. Políticos de mierda, bueno, mandamos un saludo a todos los políticos de mierda. Que seguramente no están viendo. Seguramente no están viendo, seguramente. Sí. Así que eso es. Valdía, bonita tierra, Villacito, buen lugar donde... Es hermoso. Hermoso. ¿Y tú, Abo Reiri, eres de acá, de Santiago? No, yo soy de Punta Arenas. Oh, ¿verdad? Estamos de Santiago al sur. Buenísimo. Oye, qué... Sí, pero... Pero estoy viviendo en Santiago ahora, pero... Mi corazón está allá. Puntaré en el Kiosco Roca, eso es lo que más me gustaba de... Totalmente. Leche con plátano, leche con plátano y esos sanguchitos de choripanes. Y los corderos al palo. Oh. Qué villacito igual que hay que conocer. Sí, son ricos. Bueno, esta transmisión no es apta para veganos, al parecer. Un saludo para ellos. Oye, saludo también a todos los amigos que nos están viendo ahí. Manden sus comentarios. Miren, les vamos a mostrar los finalistas, porque todavía están preparando ahí nuestros finalistas, pero aquí están los finalistas. Perdón, no, ese no es. Ahí. Es Arfa, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cotecita, seis, seis, seis. Ori, Leona y Zureña. Oye, altas mujeres. Tres mujeres. Malería de mujeres, sí. Tres mujeres y uno de ahí Arfa poniendo... Ay, pero sí, uno de ahí está poniendo... Qué buena. Ahí están mandando saludos. No te escuchan. ¿Estás moteando? ¿Por qué? No sé. ¿Están hablando? ¿Sí? ¿Moteate? O habla, o habla si quieres decir, si te escuchas. Si quieres saludar. ¿Me escuchas? Estás al aire, Arfa, sí. ¿Qué nos quieres decir? Te vine a decir que te mutees, Fabián. Me tengo que mutear. ¿Puedes saludar a tus fanáticos? Sí, pues mira, saluda a tus fanáticos, mira. Quiero saludar a mi mami. Que no nos está viendo. Que no nos está viendo. Espérate, me voy a mutear. Déjame... Déjame mandarle el link a mi mamá. Espérate. Saluda a Francisco y nos pregunta quiénes son los finalistas. Ahí los vamos a dejar publicados, Francisco. Esos son los finalistas. Arfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cotecita, 6, 6, 6. Ori, Leona y Sureña. Mientras se silencia Arfa. Oye, harto éxito Arfa, que gane el mejor. Jaime. Oye, dicen por ahí, Lito, que le pongas 140 segundos por turno. Hay especificaciones de final. Ah, sí, muy bien. Me deudor puede estar escribiendo. Hoy vamos a poner un poquito de musiquita. Alguien recomendó, a ver si se escucha. O una vez recomendaron. No sé si con este micrófono se va a escuchar, pero vamos a ver. Pusimos una musiquita de fondo la otra vez. ¿Musica de película? Claro. Señor de los Anillos. Sí. No falla, nunca falla. La canción de la comarca. Sí. La tan de playlist. Creo que la final anterior igual la pusiste. Sí. Ojalá sea un tema distinto. No sé si escuchan algo ahí. Sí. No se escucha bien. Se escucha unos vientos por ahí. No sé si se escucha bien, pero. Francisco preguntaba a qué hora era, a qué hora es. Pero ya estamos partiendo, así que apenas acepten, empieza. El Arfa está creando un C y C. Sí, no. Está clarito. No. Por ti. Ya saben, no es bueno. Saludos, Arfa. Es una joya. Es una joya. Están otras fases. Sí. Viendo más, Arfa. Te entiendo. Oye, no sé cómo se escucha la música. No sé si se escucha bien, bajito. Oye, yo solo quería recalcar que pasaron ocho mujeres a semifinates y ocho varones. O sea, es totalmente equitativo y ganaron por mayoría mujeres. Guau. Eso que la mesa de Arfas fue una mesa de puros hombres también. Creo que la mesa de Arfa le tocó con Static 2. No me puedo recordar todas las mesas, pero. Estuvieron todas muy peleadas. No, Arfa le tocó con Santowski, con Marcio y Static. Uh. Mira, Santowski un gran. Bueno, también Marcio también. Sí, Marcio y Santowski igual creo que clasificó segundo en la tabla. Sí. O no, sexto en la tabla. Me puedo recordar que Santowski, un personaje porque nunca está en el grupo, nunca juega, pero desaparece para los torneos. Siempre está en los torneos. Y siempre tiene muy buenos puntajes. Un gran. Exacto. De hecho hay muchos jugadores que solo aparecen en los campeonatos. No juegan mucho amistosos. Gracias. 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 Ya. Sorry, ahí me perdí. Ahora sí. ¿Por qué tanto tiempo preguntan? Y mandan muchos saludos a Arfa ahí de parte de Francisco, María Fernanda Ramírez. No se escucha la música que puse, lamentablemente. Si ustedes, chiquillos, si tienen como un reproductor o algo así de fondo y quieren poner, a lo mejor a ustedes se les escucha mejor. Música de fondo. ¿Pero cómo se puede hacer? ¿Ponerlo en el computador mismo? Por ejemplo, voy a decir, Vago, ¿tú estás con un...? ¿Qué tipo de micrófono estás ahora? ¿Tú estás con el micrófono en el computador? Ahora mismo estoy con un audífono, pero igual lo puedo sacar y creo que se escucha bien. Y poner quizá alguna musiqueta de fondo de tu mismo celu. Y ahí se podría escuchar. Ya. Un gana mono peludo le dice la pieza artusa. Partan luego, Francisco está desesperado. Ya vamos a partir, chiquillos. Vamos a partir ya, muchachos. Ahí estamos preparando la partida mientras nuestra amiga Vago Riley nos pone algo de musiquita, la que quiera, ahí la DJ. Vamos a ver si funciona. Vamos, vamos. Sí, sí, yo creo que va a funcionar. No sé si el micrófono que tengo no pesca la música. Solo pesca el audio. Uh, está empezando. Sí, está empezando la partida y ahí está empezando, amigos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Tenía muy rico. Bájalo un poquito el volumen, no vas a Vago. Ya. Sí, así puedo escucharlo también. Buena. Ya, listo. Ahí empezamos. Ahí empezamos. Parte, la cotecita 666. Se ve un mapa donde las piedras no van a estar tan repotentes. Creo que la mejor posición hasta el momento, por lo que veo yo del mapa, es el 1095. No sé qué dicen ustedes. A ver, a ver. ¿No te escuché bien? Vago, ¿podés bajarle un poquito más la música? Sí, ahí está. Está muy lejos. Parte, la cotecita, un poco de madera, piedra y cordero. Sí, lo dejo. Hay que pensar que los corderos van a estar bastante abundantes. Y hay que estar en el 5, en el 6, en el 9 y en el 10. La arcilla solamente tiene doble 11 y un 4. Sí, la arcilla va a estar escasa. Y la madera igual un poquito. Va a ser muy importante el 1 y el 11 al comienzo del juego. Si es que llega a salir al principio, se puede sacar mucha diferencia. Pero si no... Oye, mira. Mira, Vago, no sé si alcanzáis a leer este mensaje, pero mira qué dice. Que canten vivo. Vago, aprueba. No, yo cobro por esas solicitudes. Donde soy música, digo. Es lo que vale mi trabajo. Ay, ay. Mira, al torno de nuestro amigo, ¿dónde se va a colocar el trigo? Ah, pero tienes todo. Sí, delísimo. Sí, hay que pensar en lo que escogieron los demás competidores. La Ori se fue a piedra, trigo y madera. Con 8, 4, 3. Prefirió esos números en vez de conseguir el 8, 5, 10. Que dentro de las posibilidades y de los números, es de los que más sale. ¿El 8, 5, 10 de abajo? Hay uno en el verbo que tiene su reino. Sí, eso lo está bien. Exacto. Se nos sumó alguien a la tradición que se llama Chicos. Yo sé que al alfa le gustan las piedras, entonces va a estar luchando, yo creo, ahí. Sí, va a tener que hacer eso. ¿Cómo lograr? Una vez 5 y 6 y irse al 8, 4, 3, yo creo. Y llegar rápido al 9. Sí, esa es la mejor opción. Además se gana una carretera enseguida y eso es mucha ventaja. Y tendría variedad de números también. No repetiría ningún número, entonces mayores probabilidades de poder ganar igual. Sí, tener dos números rojitos ahí, estamos listos. Es siempre importante. Mire la sureña, se va al 6, 11, 3, optando al puerto de trigo. Puerto de trigo, totalmente. Totalmente, ¿cierto? ¿Y a Ori qué le queda? ¿Le queda oveja, piedra? Le va a quedar, yo creo que va a ir al 6, 9, 4. 9, 2. Ah, 9, 4. Claro, le falta la arcilla. Sí, yo creo que esa sería su mejor opción. No, y el 4, como está escaso, conviene. O sea, la arcilla, perdón. Perfecto. Le conviene realmente. Era la mejor opción. Ahora a Cotecita se le complica un poco porque va a jugar sin trigo. Pero parece que va a optar también al puerto de cordero. ¡Oh, puerto perro! Qué rápido avanzó el juego. Salió el 6 y salió el 7, eh. A miércate. Oriana. La Ori empezó con 6, 9, 4. Tiene 3 corderos y un arcilla. Viene a robar una madera al verde. O el que empezó con una carretera, en realidad. Ahora. Alfa, te va a ir a la piedra o a la oeja. O al puerto. Es una buena decisión. Ladrón. ¿Cómo estarán los números de esta partida? ¿Dónde irías tú, Gabo, primero, si fueras Arfa? Yo me iría... Me gustaría la piedra. Pero... ¿Cierto? Sí. La piedra va a ser un factor importante en este juego. Sí, porque... No creo que Ori se vaya al puerto. Sí. Ahí nos estaban pidiendo que tapáramos los puntos Arfa. Ahí los tapamos. A los que... A Francisco que nos estaba pidiendo hoy. Y en Dax. Ya lo acabamos de hacer. Muy bien. Gracias por acordarnos, muchachos. Salió el ocho. Tapa también a cotecitas, sí. Bueno, ahí... Que Arfa nos vaya informando. Sí, yo creo que sería importante que si va a tapar... Si es que tape solamente los números de los puntos. Porque igual sería importante saber cuántas cartas de la mano tienen y cuántas cartas de desarrollo tienen. como sugerencia. No sé si será posible. Sí. O sea, Fernando. Perdón, Fernando. Perdón, perdón. Que si el diseño del tapado de los puntos se puede achicar un poquito más para que se pueda ver al menos las cartas de desarrollo que tengan. No, no puedo. Lo que podría hacer es como de repente hacer esto. Así como sacarlo y... Y así como... No, no, entonces mejor no. Déjalo así. No puedo, que estoy con la versión... La versión... Gratuita. La versión clase media de StreamYard. No estoy con la versión ABC1. Ese que dura una hora y después te... Pronto sacaremos la rifa. Es como la cuarta vez que sale el... ¿Cuál es eso? Se viene la rifa para pagarte el StreamYard. Sí, ¿o no? Uy, ya salió. Seis. Yo creo que Cotecita necesita robar el trigo. Y Ori va por el puerto de Madena. Mira. Exacto. O la doble piedra ya. Arfa reaccionando. Arfa ya lo han bloqueado dos veces. Exacto. Ahora, ¿quién robaron? ¿Le robaron a Arfa? No me di cuenta que... Sí. No me di cuenta que le robaron. Buena pregunta, no. Ahí a lo mejor en los comentarios mándenos a los que estuvieron pendientes más que nosotros que robaron. Para que no digan... Lo que pasa es que... Es como que se ve media cortada la transmisión. Parece ser. Corta y como que... Exacto. Diez oveja y piedra. Diez oveja y piedra. Diez oveja y piedra. Cotecita. Aparece la primera piedra de parte de Cotecita. Buena música, te mandaste, vamos. Es importante ocupar esas piedras... ¿Vale? ¿Valecito? Es importante ocupar esas piedras que están saliendo, si es que llegara a salir el 4, si llegara a salir el 10. Es importante convertir esas piedras en cartas de desarrollo. Claro, la dificultad que tiene Cotecita, que si bien tiene casi monopolio de piedras, que no saliera el 4, no tiene trigo. Entonces, no sirve mucho todavía. Es que el trigo está muy abundante igual. Entonces, yo creo que va a ser una materia muy cambiable para todos los jugadores. ¿Se hicieron eso? Pero dentro de los recursos que son más escasos, Cotecita tiene la arcilla y tiene piedra, que son importantes a la hora de poder construir en el juego temprano, por así decirlo. En las primeras rondas. Oye, delante alguien escribió arriba Team Meow. ¿Quiénes de aquí pertenecen al Team Meow? ¿Nos pueden decir en los comentarios? ¡Tenemón, van aquí! Arfa es de Meow. Arfa es de Meow. Los demás no desconozco. Babo, creo que tú igual eres Meow, creo, ¿no? No, yo soy Renuncia Piñera. No me voy a cambiar hasta que no renuncie. Me han tratado a convencer, pero no. Constante. Tú eres el vieillacito de Brígido de Brígido. Brígido de Brígidos. Mira tú. Brígido de Brígidos. ¿Está bueno ese nombre? ¿Eh? Exacto. A ver. Está brígido. Está brígido el nombre. Oye, saludo a todos los que son miembros del Team Meow. Meow, 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 meow. Un banner especial. Un banner especial para todos los amantes de los gatos. Gran comentario se mandaron. Oye, de hecho tengo hasta un video. Mira, tenemos unos comerciales. A ver, tengo un video en TikTok que subí aquí de un gato, ¿eh? A ver. A ver. Ahí tenemos un pequeño comercial de... ¿Cuánta tecnología? Está dudando Ori. No sabe qué jugar. Tiene ocho cartas. Y no están funcionando los cambios. Cambió cuatro. No, lo que pasa es que es muy difícil intercambiar en final. Sí, es muy difícil. Yo sé que nosotros lo hemos vivido y la gente no comercia, no quiere comerciar. Entonces hay muy poco comercio. Es muy importante el comercio dentro del juego. Creo que se depalora mucho el comercio dentro del juego. Sí. Creo que muchos jugadores, a opinión personal, solamente les falta modificar eso para mejorar muchísimo. Porque quizás les salen los números, saben ocupar bien las cartas, pero fallan mucho en los cambios. No se dan cuenta a qué le dan las cartas. Como por ejemplo aquí, está pidiendo un trigo por una piedra y una madera. Claro. Sí, le sucedió, mira. Alcanzó a cambiar. Cambió con Arfa, creo. Pero ahí quería ser su poblado, ¿no? Interesante cambio, sí. Para cambiar al siglo. Es que al siglo, claro. Necesitaba llegar rápido a un muerto de trigo, ya que tiene el 6 y ahora un doble 8. Sí, oye, no veo las estadísticas. ¿El 11 ni el 4 ha salido? O el 4 sí. Espérate un poquito, espérate un poquito. El 4 no ha salido nada. Cuando termine comercio, te muestro saco de cebana. Y ahora acaba de salir el 3. Madera ha salido y trigo. Madera para la Ori, que necesitaba igual. Yo creo que para construir su poblado. Solamente le faltaba esa madera para construir el poblado. Nos mandan hartos saludos ahí. Vamos a esperar que termine comercial ahí. Arfa, para que podamos mostrar. ¿Le gustó, parece, el mensaje de Miau? Ahí, ahí lo vamos a mostrar. Ahí sí. Hoy salió el 3. ¿El 3 de nuevo? Apareció. Cuarta vez que aparece el 3. ¿Quién será el cabezón? Mira, saludos a Dalita. Saludos, Dalita. Hola, Dalita. ¿Qué tiene que decir Miau? Miau, Miau. Sí, vamos a poner de nuevo el... Miau. MDAX, me imagino que es Marcia. Saludos a Marcia también. Marcia que también llegó a las semifinales. Otra vez el 7. Apareció el 7 y decide bloquear el 5. Importante igual. Para detener un poco a Cotecite que tiene puerto de Cordero. De Cordero. Vamos a agarrar rápidamente el banner para que vean los puntos. Ya, en los puntos. Sí, me gustaría. 3, 3. Está parejito. 3, 3, 2. Y vuelvo a aparecer el 10. Importante esas piedras. ¿Puedo revisar la estadística? ¿Se puede? Sí, sí, por supuesto. Tira, un segundito. Ahí está. Ah, espérate, estoy un poquito. Chuta, justo otra vez. El 3 de nuevo. El 3. Increíble. Arfa está pidiendo un trigo. O sea, está pidiendo una piedra y da un trigo. Oye, si sigue el 3 así y Ori logra su poblado, va a tener un buen puerto ahí. Puerto de madera. Si sigue el 3, asumiendo que sigue. Y ahí al 4 ni al 11 han salido, que son las arcillas. O sea. Igual se resignó a construir su poblado porque sacó una carta de desarrollo. Claro. Y ahora con 3 cartas. 3 de nuevo. El 3 de nuevo. Ahí está. El MVP. El MVP. ¿Qué ocurre aquí? Hasta el 2. El 2 y el 2 han salido y no el 4 y el 11. El 4 y el 11 no aparecen. Imagínate. Igual va a salir el 7. La cotecita se la jugó por la mercilla y no le ha salido ninguna. Botón, botón. Falta el... Falta el banner. Estamos en el turno del ARFA. Perdón, perdón. Perdón. Ahí sí. Perdón. Ahí desapareció un ratito. Problemas técnicos. Estábamos en el turno del ARFA y le salió el 7 y prefirió robarle a Sureña en vez de robarle a Cotecita que tenía quizás una piedra. ¿Es importante eso? Ya que él mismo está pidiendo una piedra. Sí, lamentablemente hay que tapar al que crees que va ganando también. Sí, eso es importante, pero yo creo que si puedo robar una carta que me ayuda a sumar un punto, es mejor robarle a esa persona. Pero fíjate ahí, Sureña tiene el puerto de trigo. O sea, es una amenaza total para todos. Exacto. ¿Cierto? Tiene el 6 y el 8. Así que, claro, de repente hay que distinguir, ver qué es mejor, lo que tú necesites o evitar que el otro crezca. Y es que en mis cálculos estaba que Cotecita tenía dos piedras, ya que había salido el 10 y ahora le salió el 5, por ende tiene dos piedras y dos corderos. Entonces le podría haber servido la piedra que él estaba buscando. Mira, mira ese dato de... ¿Ese robó? Mira, le robó a la ARFA. Mira, mira lo que dice, dice que ARFA y Cotecita comparten todos los... Todos los números. Y el 3 está con el 4. Sí, mira. Sí, va salido 7 veces, dice. 7 veces el 3. Impresionante el 3. Nadie se lo esperaba. Así es el... Así es el... ¿Cómo se hace el... ¿Algoritmo? ¿Ves si se llama de los dados? No tiene ningún algoritmo. No sé cómo se pasa. No sé. ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo llamarlo, vamos? No sé. Una tragedia. El dado le da la huella. Sí, nada. Y nada puede contribuir su poblado todavía. Ori no, está sufriendo ahí. Y su carta que tenía era el caballero. Sí, depende mucho del 4 en realidad igual. Y salió el 7 y creo que Arfa se tiene que descartar. No sé cuántas cartas tiene en la mano, pero alcanzo a ver que tiene el número rojito. Entonces... Mira, el test ha salido por algo, como dice acá, en DAX, conocido como Cuea. Como Cuea. Como Cuea. Solo por Cuea. Así es, realmente. Sureña va por otro lado, va por la piedra que le falta. Sí, Sureña está bastante avanzada. Sí, yo entiendo que es una amenaza para los demás. Vuelve a salir el 5. A la cortecita le sale el 5. Yo solo quiero ver a la cortecita llegar al 9, 10, 11 para hacer cagar, como diría, en ese puerto de ovejas. ¿Puerto perro? Sí, es que Ori no creo que tenga posibilidad de meterse ahí entre una vez. No, no. Sí, yo creo que es una corte que me va a pasar. No, no, no. Vamos, Cote por ese puerto de ovejas. Engrandecido. Creo que no le funcionó el cambio a Cotecita y solo alcanzó a hacer una carta de desarrollo. con tres corderos y una piedra y de nuevo aparece el 10 ahí está la verdad, tres el 10 entonces Arfa puede poder ir a la ciudad salió 10, 9 y ahora ahí está lo que todos esperábamos todo lo que todos esperábamos se aguantó como dos turnos para hacer y que aparezca el 4 igual verdad y todavía no todavía por la ausencia mira yo tendría miedo también de de cotecita porque como les digo tiene este puerto de oveja tiene todo para hacer carretera y tiene ciudad y su ciudad le mando saludos que nos está escuchando que no puedo estar acá a la cindia muchos saludos que no puedo estar porque está llena de pega el comienzo de año saludo a todos los profesores miren les digo está entrando alguien que se llama chicos lo tengo que sacar porque se está poniendo lenta el streaming así que lo voy a lo voy a quiquear véalo por favor desde la le mandé aquí el link de youtube por favor a Lolo y a chicos que está entrando acá les digo ya los voy a quiquear porque se está poniendo lenta el streaming ya vean la transmisión desde youtube ¿quién es chicos? no sé hay dos personas que entran no sé tienen el link del stream ah ¿tienen el link del stream? no mira salió el 4 salió el 4 que maravilla la orisalta se alegra el público se lo que hace alfa es feliz al fin tiene 4 dos arcillitas mira lo que hizo Ori mira lo que hizo Ori hizo una una carreterita hizo una carreterita hacia el hacia el 10 3 11 ay pero yo ojalá funcione porque como va Cotecita igual como tiene silla tiene todo quizá llegue antes si es importante que los 7 que le puedan salir a Ori vaya el bloqueo hacia Cotecita si si es que quiere llegar antes y vuelve a salir el 4 creo que le avisaron que empezó la partida ahora se pone bueno esto 1 2 3 4 5 puntos otra vez salió el 4 5 puntos 4 si yo quería comentar de que hay que ver la proyección de juego igual Cotecita podría juntar carreteras no sé que otra persona podría estar en este momento construyendo sus carreteras o uniéndolas en carta de yo me creo mira ¿no ves? que va a estar en este momento es importante que mira gastó 4 piedras lo logró lo logró salvó el juego salvó su juego ahora con eso empieza otro juego para ella no y salvó el juego de de Cotecita o sea le quitó la posibilidad de irse a las ovejas agarrar la carretera más grande todavía puede hacerla pero vamos a ver qué ocurre si es fundamental que salga un 8 para que Cotecita pueda pasar al 9 10 si es que quisiera porque solo le faltaría madera ya que han salido varios 4 y salió el 7 se tiene que descartar se tiene que descartar el Arfa y Cotecita igual se tuvo que descartar cartas no había visto la ciudad de Sureña Sureña igual construyó una ciudad sí también tiene 5 puntos y ahora en tabla entonces habrían 5 puntos para Arfa 5 puntos para Sureña 4 puntos para Ori y Cotecita que tendría 4 igual bastante parejo todo mira el 3 bloqueado y salvo Arfa va bien sí está bien ¿quién estima Arfa aquí? pero el público está loco 7 a ver a ver que le robo yo creo que Arfa sí es importante que Arfa se pueda decidir a jugar algunas cartas de desarrollo o tratar de juntar carreteras o hacer carreteras largas para poder tener la ventaja que se está dando los dados replicarla con cartas de desarrollo mira Ori se focalizó en Arfa y se optó por bloquear a una sola persona eso igual es peligroso sí siempre más recomendable atacar específicamente a más personas si tuviera hasta que era el 8 el 8 de madera claro así suele ganar la persona que menos crees que va a ganar gana porque ahí se focaliza uno en otras personas sí es que es importante tener conocimiento de las cartas que puedan tener cada una de las personas y qué recursos necesita esa persona para poder para poder seguir avanzando entonces en este caso como ha salido tanto el 4 era mejor bloquear la madera para que la madera no ayude a convertir en carretera esos 4 oye saludos ahí el Joel que dice que recién viene llegando ahí quitamos el banner de arriba para que vean el puntaje las cartas de desarrollo y los colores de los jugadores 6 4 ya claramente Arfa está ganando con 6 puntos y se la jugó y se la jugó la ciudad en el 9 10 no optó por los trigos no debe estar aburrido de tener trigo si me imagino que quiere más piedras para poder yo yo estoy esperando el monopolio de trigo cuando se vendrá acá han comprado pocas cartas de desarrollo parece no si muy pocas si es importante jugar las cartas de desarrollo creo que nadie está peleando esos 2 puntos que te pueden ayudar al final del juego bien dicho la sureña tiene una carta de desarrollo por jugar puede ser un punto o puede ser cualquier otra carta en realidad pero creo que es un punto igual sí igual creo pero puede ser también un caballero como no lo han bloqueado hace rato parece podría aparecer cuando lo bloqueen un caballero o cuando lo necesite si no un monopolio ojalá mira ahora apareció el 8 no había aparecido en bastante bastante rato vamos a ver un poquito la estadística el 8 y el 8 de nuevo está más parejita ya la estadística al parecer 5 5 6 4 y Ori también construye una ciudad en el 8 4 3 hay varias ciudades igual y creo que Sureña también va a buscar la ciudad en el 8 5 y 10 ese 8 de abajo va parejito ahí Sureña con Arpa sí va Ori Leona con 5 puntos y Jocita con 4 creo que es muy 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 importante y lo vuelvo a reiterar que nadie está peleando ni las carreteras ni las cartas de desarrollo de desarrollo son 4 puntos que te pueden sacar la diferencia en un juego voy a dar un aviso hay personas que están entrando que seguramente los finalistas compartieron el link de StreamYard ahora entró el iniciante Manoelia Olavarría si me está escuchando váyase por favor al link de YouTube se lo mantiene la Ori váyanse a YouTube váyanse a YouTube porque lo estoy sacando de acá porque pones más lenta la transmisión ahora entró de nuevo Lolo ya de nuevo váyanse a YouTube los chicos los finalistas ya les dije como 10 veces Lolo señor Lolo señor Lolo usted está escuchando esto vaya YouTube pídale a la persona que le dio el link el de YouTube porque aquí estamos los que estamos transmitiendo no lo podemos sumar porque está poniendo más lenta la transmisión así que lo voy a banear para que salga por favor ojo apareció el once apareció el once y teniendo en cuenta Edo yo creo que Cotecita puede ir por la carretera sí lo más probable puede ir por la carretera pero acaba de salir el tres y Sureña que le salió el once puede tener dos carreteras en mano igual así que ahí vamos a ver qué puede decidir ella igual Cotecita yo soy tu voz en este momento igual Cotecita y Ori podrían hacer carretera así es justamente hablábamos esto Ori pero Ori está un poquito más apretada ahí en este momento y decide jugar una carta de desarrollo sí y aparece el once de nuevo mira salieron las cartas salieron viste que tenía tenía algo escondido sí me parecía ahora sí ahora hace carretera se le salieron muchas once ¿hacia dónde hacia dónde recomendarías ir tú ¿qué lugar? yo creo que va para el 912 sí y fue para allá sí que haga que haga el poblado pudo haber construido hacia el 9 pudo haber construido hacia el 9 en vez 910 no allá donde está el Arfa para taparle ahí la pasada porque si Arfa llega y construye ahí ah claro sí sí ahí ahí se le pasó una carretera se la estuvo flojeando la carretera para asegurar podría haberla construido hacia el 9 total sí vamos a ver si es que esto le cuesta claro la Blacklock Cote 8 puntos Sureña Arfa ¿cuánto tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sigue con 6 hasta lo que sabemos sí sigue con 6 puntos y una carta de desarrollo Chubuta Soreña se te pasó esa carretera sí vamos a ver igual Arfa tiene harto buenos números entonces puede puede llegar su turno y construir el poblado oye y Arfa no jugó o sea o quedó con las cartas rojas no lo sé la verdad no recuerdo creo que no sé si hizo algo ahora compró una cartita sí creo que tenía una carta de desarrollo mira Ori ya tiene dos caballeros jugados ¿y a dónde bloqueará? yo creo que Ori está buscando ¿qué le falta? yo creo ah el 6 ha bloqueado el 8 y 7 de nuevo mira ahí creo que Arfa tiene que votar creo que sí y ahí Arfa estaba pasado creo que por segunda o tercera vez que estaba pasado mira el focus el focus focus por eso es importante lo que acabamos de mencionar delante de que si esa carretera hubiera hubiera ido hacia el 9 hubiera bloqueado a Arfa y ahora como lo van a estar atacando a Sureña va a costar mucho poder construir ahí en ese lugar construirse tiene altas posibilidades de poder llegar antes mira Sureña tiene para ser poblado no en este momento tiene arcilla ¿no ves? sigue construyendo carreteras ya se va a asegurar ahí y apareció el 8 creo que la cotecita igual se puede meter en la lucha de las carreteras ya que ha salido bastante el 11 y ahora que salió el 8 Arfa le faltan ovejas parece para el partido de desarrollo no ha vuelto a salir el 5 ni el 6 ha salido el 11 el 3 el 5 no el 5 no el 3 y el 11 han salido solamente el 8 el 8 es más salido mucho más que el 6 bueno ahora solo el 6 pero la estadística aparece el 8 ya hoy no podemos mostrar el comentario de la Claudia Campos pero porque para taparle bien al Arfa pero ahí dice vamos Ori le está echando ahí animal a la Ori y por otra vez Arfa se vuelve a descartar mira Arfa tenía mala suerte con el ladrón sí lamentablemente oye la Ori una muy buena jugadora también sí mala suerte con el ladrón me me tocó me tocaron dos partidas este torneo con ella y creo que me ganaron las dos creo que creo que ella se está enfocando a la Carta de Desarrollo sí que tengan los caballeros oye el Francisco le manda el Francisco le manda así al Arfa dice Arfa gasta tus cartas en tu turno es perdido esas son palabras de Francisco de Francisco no son mías por si acaso Arfa por si está escuchando Arfa está escuchando por si acaso Francisco a ver reacciona mira le va a poner una carita la hinchada lo hace de ganar se toca sureña ahora hoy se sigue escuchando la música salió la piedra muy bajito salió piedra y cordero o borrego borrego cordero claro los magallénicos le dicen cordero cuarto cordero ¿le alcanzará a hacer el poblado? oye ojo atentos que sureña creo que sureña está muy cerca de ganar no sé si le alcanza para hacer el poblado pero ya pasó su turn compra 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 Arfa no sé si podéis bajar un poquitito el mapa para ver porque están preguntando por un puerto si alguien tiene puerto un poquitito el mapa por favor el puerto de trigo yo creo que deben estar preguntando abajo hay un puerto y puerto de madera para la ORI un poquito más por favor bajo un poquito más si estáis escuchando por favor el mapa ahí se ve ahí se ve claramente puerto trigo puerto trigo abajo modo lupa y claro y puerto y puerto madera parece que tiene la ORI si si su turn ya tiene muy buen puerto ahí realmente pero está bloqueada ahí la 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 dice que peligroso ese focus hay varios con buena proyección si es importante esas proyecciones dentro de este juego que se está dando las cartas de desarrollo creo que se están tomando el peso que deberían tener creo que ORI va a tener los caballeros y ahí llegaría a siete puntos Sureña que tiene ocho Arfa tiene seis y Cotecita que en este momento tiene cuatro cinco seis seis y proyección de carretera entonces si le quita las carreteras pasaría Cotecita tener ocho y Sureña ocho sí lo malo de la carretera es que es muy inestable por eso los del grupo solemos evitar hacer las carreteras como que no nos importan mucho hasta el final un caballerito un caballero ¿cuántos caballeros ha jugado Arfa? y el tres aparece de nuevo Arfa solo ha ocupado un caballero qué importante fue mencionar este puerto de madera ya que el tres que ha salido tanto y como tú lo dijiste Bavo al principio va a ser fundamental parece sí Ori saca tres maderas o sea saca un recurso y medio por así decirlo tiene que hacer su pobladito sacar la los caballeros y ahí suma ocho siete ocho y si tiene un mundo victoria puede ser nueve y Arfa tiene varias cartas creo que estamos en su turno y tiene diez cartas si no me equivoco tenía dice el Joel dice Sureña con el pueblo en nueve nueve doce y era en nueve doce eso es claro sí sí el punto es que le ha costado bastante han pasado cuatro a seis rondas donde no ha podido construir su poblado ya que le han estado bloqueando casi todos sus números y ahora está bastante creado sí pasó un ángel estamos expectantes aquí cuatro cuatro mira Ori con catorce cartas catorce cartas entre esas muchas maderas mira Ori sacó tres piedras Ori sacó tres piedras ahora se puede hacer en una ciudad si se compra trigo y un poblado quizá si es que le alcanza y ahí dice Francisco Sureña jugando con fuego dejándole la opción a Arfa que la corte con un poblado claro si Ori mostrar su caballero ahora si es que lo tuviera para llegar a los ocho puntos y yo sacaría una carta de desarrollo que lo tenía para hacer volar no no lo ha alcanzado parece no lo ha alcanzado yo creo que está por terminar yo creo que está por terminar el juego deben quedar alrededor de dos a tres rondas cierto sí porque está muy peleado y el cuatro de nuevo pareciera ser que quizás Ori no tiene caballero a menos que esté todavía guardándolo eso dejó entregar quizás tenga un monopolio por ahí y quedaban doce cartas de quedaban doce cartas de desarrollo y Arfa tiene once cartas si no me equivoco sí alcanza a ver las líneas creo que tiene tres puntos tres puntos de victoria Arfa porque si no se dan cuenta tiene tres caballeros o sea tiene tres cartas de desarrollo claro si no se dan cuenta es que es importante es importante también mencionarlo porque me acuerdo que cuando yo jugué la final pasó lo mismo no nos dimos ni cuenta terminé ganando porque tenía muchos puntos de victoria y ahora puede pasar exactamente lo mismo tiene tres cartas de desarrollo que pueden ser fácilmente tres puntos de victoria mira Joel dice que ya Davor ganado al Arfa y la Dalita dice que se gastan muchos recursos en mantener las carreteras eso es lo que sí es que eso no no se suele hacer pero ya ya la tiene a ver quién se la puede quitar se la puede quitar el Arfa con un camino y un poblado puede quitarse la cotecita también ¿qué número salió? ¿salió el 8? 4, 5, 6 7 mira la Cidia te dice si no quieres un sapo mira 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 y creo que ganó Arfa por eso lo mencionaba bien Arfa bien felicidades felicidades Arfa por eso lo mencionaba los tres puntos porque creo que quedaba un turno o dos turnos para que ganara muy bien felicidades ganador muy bien felicitaciones Arfa ahí lo tenemos acá a ver si se quiere sumar a la transmisión Arfa si estáis ahí desmuteate nomás de estar muy feliz sí de estar contento mira sí muchas felicidades Arfa Sureño segundo lugar Sureño y tercer lugar Cotecita estuvo peleado con Sureño si tuvo un punto nomás estuvo peleado bien sí creo que nadie nadie contemplaba nadie contemplaba esas tres de desarrollo que tenía ahí fue el problema de Sureña que le faltó la carretera llevarla para taparle el camino Arfa como decía Villa exacto y así ganó finalmente Arfa con el Puebla final felicidades desmuteate para felicitarte sí está gritando debe estar bailando por toda la casa ahí va cerrando la la aplicación Arturo desmuteate fue importante el número 3 en este desarrollo de juego muy muy importante tanto como para Arfa que le daban muchos trigos tanto como para Ori que le daban muchas maderas ahí se está saliendo el Arfa de la transmisión mira dice que fue por esto en DAX buena Arfa por su caño claro qué eso ajá ahí está el secreto de la victoria ya saben ya saben ya oye harta gente nos vio hoy así que saludo saludo a todos los que nos están viendo ahí en vivo vamos a ver si el Arfa se conecta debo decir que el Arfa se lo merecía igual jugó muy buena muy bien en el torneo en general estaba de los primeros de la tabla general también así que felicidades por un muy buen juego constante uy Arfa se fue las felicitaciones hola 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 sí gracias ¿me escuchan? sí hola sí muchas gracias tengo mucha risa ¿por qué? ¿por lo que dije? es que me salgo no por los puntos ganar por los puntos así es palpico igual con todo el respeto muy bien sí igual ganar por tres puntos es juega así que igual gracias por los saludos escuchaba lo escuchaba ustedes me quería concentrar yo ¿cachai? la pía venía para acá para allá fue mucho estaba nerviosa sí estaba nerviosa después al final estaba al lado vivo así que fue entretenido felicidades Arfa y estaba primero disculpa porque no estaba hablando que le estaba le estaba hablando a la mesa que fue entretenida la partida tuve cuega le dije así que fue entretenida creo fue peleada y perdiste hartas cartas y así ganaste perdiste hartas cartas eso me da mucha risa porque perdía muchas cartas y dije la sureña dije la sureña hizo la carretera dije me va a bloquear ese ese nueve ese ese número y caí ¿cachai? y ya veía a la Ori que tenía más tarjetas de desarrollo así que dije ya vamos a quedar entre siete ocho puntos y después empezaron a hacer salir los puntos de victoria ¿cachai? verdad eso fue el final eso fue sacada la tarjeta era un punto por eso no podía mover los caballeros y veía a la Ori y dije la Ori va a tener siete ocho porque dije era un punto ella ella va a tener porque ella tenía dos caballeros y después no lo sacó pero la sureña la sureña puede ser una carretera un año productivo o un punto yo no tuve que salir de la partida por eso estoy hablando con usted no saqué ni pantallazo así que pero contento yo lo merecía ah no merecido merecido tantas finales muchas finales dos tres cuarto tres finales como tres finales parece tres parece y nunca en primer lugar no nunca el Lito siempre me molestó mucho me hizo bullying así que le mando salud gracias por el torneo de ustedes salud a la Bavo que bacán a la Pavo también los tres que organizan el torneo que lo pasamos súper bien hay hartas peleas lo pasamos pero jugamos harto jugamos mucho mucho Catán los ñoños de Catán totalmente yo pasando los campajes en la madrugada y también les quiero contar que vamos a hacer un torneo el segundo torneo de caballeros pronto yo creo que el 5 de abril para que se puedan se puedan y bien se viene el río también también tengo una rifa tres premios premios de juegos de mesa el primer premio va a ser un Catán viajero de las estrellas el segundo lugar va a ser un Catán base y el tercero un chiquitito un doble el mismo que que se ganó los chiquillos en el la rifa anterior yo me fui al agua a Luquita me fuiste al agua si recuerdo al menos salí si salí más que otras personas si así que bien vamos a hacer dos cositas por los juegos de mesa saludo a todos los chiquillos buena onda a los que me tiran talla a los que me pelan pero lo pasamos bien Catán entrete buena onda dice el Pancho el Pancho dice perdió 50 cartas Arfa si caleta dicen ahí que jugó la pía no la pía no la pía no 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 ahora está está en otra así que bacán entretenido gracias oye Pancho tenés que tomar los remedios bueno saludo al Pancho Francisco P85 bien amigos estaríamos bien entonces felicidades Arfa Arturo por tu victoria bien merecida muchas gracias saludos a las chiquillas que que jugamos la mesa yo la encontré súper entretenida fue la encontré que estuvo pareja pocas piedras como decían ustedes también cuando comentaban y era fundamental eso y la cotecita tenía esos puertos el puerto de oveja que era fuerte pero la bloqueaban mucho yo sé que la bloqueaban con el 10 era de temor en un en un bloqueo creo que tenías como dos piedras y tres trigos y no te diste cuenta que cotecita tenía dos piedras en la mano pudiste haberle robado y ahí haber construido tu piedra porque después empezaste solo a pedir por eso te quería por eso te quería comentar y te escribí un whatsapp la calle de volado yo te defendí yo te defendí dije estaba luchando contra la que tiene más posibilidades y también no me percaté de eso ¿cachai? pero tampoco ¿sabéis por qué no lo hice? porque no la podía bloquear el único bloqueo a ella sería el 11 era un 11 ¿cachai? y el 11 no salía y la preferí no robarle esas piedras igual pero bloqueaba el 8 porque ella tenía un puerto de trigo ¿cachai? perdía una piedra pero ella tampoco ganaba ¿cachai? sí exacto yo sé que tenía 2 pero ella tenía era y yo tenía la me robaron el 7 por suerte a mí no me robaban mucho le robaron la cote y a mí me robaron un poco pero yo perdí muchas cartas al principio me robaron ¿cachai? cuando ya tuve el puerto de 3 me puse fuerte y las chiquillas me empezaron a atacar pero era obvio ¿cachai? pero me bloqueaban el 10 que el 10 para mí piedra igual no era tan importante porque también bloqueaba la cote en mi mente ¿cachai? pero también se hacía fuerte la la sureña por el puerto de 8 y todos empezaron a hacer yo hice un yo dije ya hago un 4 las chiquillas se van a quedar en 2 2, 3 pero yo hacía un punto las chiquillas también hacían un punto 4, 4, 4 5, 5, 5 y después yo saltaba con los puntos de victoria y ahí dije ya cuando vi a la sureña que hizo la carretera y quedó con 8 dije haz un pueblo ahí después haz una ciudad porque tiene tiene el puerto de trigo y la hacía ¿cachai? estaba saliendo harto el 8 y el 6 y dije pero pasaron 2, 3 turnos que no hizo nada ¿cachai? y dije ya no le salió tanto el trigo en ese momento ¿cachai? o puede ser no sé se quedó y lo que decía y lo que decía el vía si me bloqueaba a mí ese camino yo cagué ¿cachai? porque en mi turno si me hubiera bloqueado eso yo tenía que hacer dos caminos más un poblado y no tenía las cartas lo único que podía era hacer un era hacer una ciudad pero el 10 no estaba bloqueado pero si me salía el 10 me faltaba una carta para hacer un 3 por 1 igual lo podía hacer ¿cachai? pero igual tenía el miedo de que que me saliera un 7 y ahí sería otro turno más y en ese turno era posible que ganara la Sureña ¿cachai? creo en mi mente sí, no, sí fue importante esa esa carretera que hizo porque ella en ese momento quedó con 8 puntos y quedó como expuesta por así decirlo ya que quedó en el primer iba quedando como en el primer lugar entonces después recibió muchos muchos bloqueos y no pudo hacer casi nada correcto oye me grita me grita mi señora de que me grita mi señora que está hoy es que estamos aburriendo así que de verdad yo creo yo creo que estamos bien muchachos así que ahí saludos también la Ori dice que felicitaciones un honor un honor estar en el grupo saludos también para ti Ori que estuviste en la final la Ori la Ori la Ori tenía posibilidades pero igual que yo creía que siempre llegaba a 8 puntos ¿cachai? cuando la exacto cuando la la cotecita la bloqueó con esos caminos la mató ¿cachai? y lo único que podía hacer eran los caballeros pero tampoco lo tuvo no sé qué tuvo puede ser un una la mi señora se está riendo está muy drogada le mando saludos si no va a subir va a subir de tono a esta transmisión así es así que bien no a la droga gracias 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 por la por la transmisión bacán entrete que bueno nos vemos en el próximo torneo de Ciudad y Caballeros gracias gracias adiós un abrazo chau 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 salió el vía chau 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 tenía cara de soñar chau 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 chau